De bien lo que estáis haciendo no te vais a echar la soga con el consumo de drogas que alguien te esté ofreciendo Oye bien lo que te digo a quien te esté seduciendo Mándalo para el infierno porque este es tu enemigo De bien lo que estáis haciendo no te vais a echar la soga con el consumo de drogas que alguien te esté ofreciendo Oye bien lo que te digo a quien te esté seduciendo Mándalo para el infierno porque este es tu enemigo Debeis de tener presente que la droga poco a poco se va convirtiendo en loco y te hace un delincuente No te dejéis arrastrar al borde del precipicio cuidado con ese vicio estúpido y criminal De bien lo que estáis haciendo no te vais a echar la soga con el consumo de drogas que alguien te esté ofreciendo Oye bien lo que te digo a quien te esté seduciendo Mándalo para el infierno porque este es tu enemigo De bien lo que estáis haciendo no te vais a echar la soga con el consumo de drogas que alguien te esté ofreciendo Oye bien lo que te digo a quien te esté seduciendo Mándalo para el infierno porque este es tu enemigo Cuidado con las drogas De que te estoy advirtiendo no te pongáis a probar Déjate de curiosear si queréis seguir viviendo También te quiero advertir que este vicio es tan fatal Que quien lo llega a afectar después no puede salir De bien lo que estáis haciendo no te vais a echar la soga con el consumo de drogas que alguien te esté ofreciendo Oye bien lo que te digo a quien te esté seduciendo Mándalo para el infierno porque este es tu enemigo De bien lo que estáis haciendo no te vais a echar la soga con el consumo de drogas que alguien te esté ofreciendo Oye bien lo que te digo, a quien te estés seduciendo Mándalo para el infierno, porque ese es tu enemigo Demostra tu valentía, enfrenta tu situación No busquéis la solución, tomando una falsa vía Si queréis llegar a viejo, y ser un hombre feliz Cuidado con un desliz, hoy me tienes el consejo De bien lo que estáis haciendo, no te vais a echar la soga Con el consumo de drogas, que alguien te esté ofreciendo Oye bien lo que te digo, a quien te estés seduciendo Mándalo para el infierno, porque ese es tu enemigo De bien lo que estáis haciendo, no te vais a echar la soga Con el consumo de drogas, que alguien te esté ofreciendo Oye bien lo que te digo, a quien te estés seduciendo Mándalo para el infierno, porque ese es tu enemigo